Hola amigos, voy a hacerles un ASMR, los voy a golpear hasta que se duerman, se preguntaran tal vez porque estoy usando este guante Con esto vamos a empezar ¿Qué? ¿No quieres que te golpee con una moneda de 10 pesos? Está bien, tienes clase Encontré el otro par ¿Qué? ¿¡No quieres que te golpee con una moneda de 10 pesos? Espero que ya te hayas dormido